RBI extremo, se acabaron los secretos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 que nos ha gustado todo su talento, todo su marxismo, ha vuelto a rematar el promedio que tiene entre las flores, que tiene entre las rosas maravillosas que representan el amor y el cariño de todos nosotros aquí en Circus Lunch y Campeina Media. Fuerte el aplauso para Marlene Olivarí. Hace una semana, Marlene, hemos tenido una semana, pero una semana para poder levantar este increíble show. Lo hiciste muy, muy bien. ¿Qué sientes? ¿Qué pasa dentro de ti al volver a las pistas, al escenario? Bueno, después que recibimos la invitación de Joy para estar esta noche acá, la verdad que ha sido todo muy rápido y sin embargo ha sido muy placentero porque me ha dado la posibilidad de poder volver. Yo no tenía pensado volver tan pronto, pero la verdad es que me animé mucho con la invitación. Así que muchas gracias a Joy Santiago, muchas gracias al público, a la prensa y a todos quienes lo han hecho posible, a la prensa media también, muchas gracias por el gran apoyo de todos. Y espero que nos quedamos pronto. ¡Hasta la próxima! Así es, bien público, lo que más fuerte es el aplauso, y esa abracción para la despedida de la gran Marlene Olivarí. Y esta noche nos han entregado todos su mérito, su nariz, su melento, su destreza sobre este escenario. RBI extremo, se acabaron los secretos.